Y si me carga fatal mi directo Ojo a los oros que llevo en la barra, poca broma, esta guapa Ojo, que ojos de gilipollas tengo ahorita, coño Hostia, es verdad que me carga la diesta y no tengo hoguera aquí He pensado que me quedan tres jefes Pero me quedan varios Porque en esta zona yo no me acordaba que no había solo uno Hay como tres o así Que son muy fáciles, pero hay tres ¿Si me tiro por aquí y muero? Porque muchas veces yo por aquí Y en plan, es una colina, me tiro y no pasa nada Y te matas fácil Vale, lo que ha pasado es que nos hemos cargado un jefe el otro día Ahí, que estaba justo ahí, donde los pilares esos Y al matarlos ha quitado toda la lava que aquí había Que había aquí abajo Y nada, pues, para adelante Vale, ya me acuerdo que dos bosses había Y no dabas tantas que te Voy a pillar ese objeto Tiene que hacer un puto calor aquí Me deja de ir de descarga por aquí, tú Que había la lava hace cinco minutos Uh, el golpe después de rodar está muy bien Este tío es el primer jefe Bueno, el primer jefe De los primeros jefes del juego Y tiene la misma vida y el mismo ataque En plan Es como para que veas lo que has evolucionado Vaya hostias Un poco me ha explotado, ¿no? ¿Por aquí puedo ir? Hostia que lo he venido por aquí en mi vida, tú ¿Qué coño hay aquí? Vale, vale, por aquí se va O sea, está el camino principal, quiero decir Que vale, maldito, coño Aquí, hijo de puta Eh, eh, eh Qué agresivo, coño Hijo de puta Hijo de puta Estaba tardando ¿Cuánto ha tardado? Tres minutos Tres minutos, diecinueve segundos En caerme Genial, increíble Es increíble, tío ¿Qué coño hago aquí ahora? ¿Qué cojones hago aquí, tío? Hola He tardado tres minutos Y diez segundos En caerme por un precipicio ¿Qué te parece? A mí me parece genial Encima, no he descansado El último aguero O sea, que me tengo que recorrer Camino largo ahora Empezamos genial Iba a decir Voy a intentar no morir hasta Hasta el jefe chungo Hola, fan Fan A ver La cosa es que yo en esta zona Recordaba que había un jefe Pero es que en verdad hay tres O sea, hay dos Antes del que recordaba yo Que es el que tengo que matar Hola, te que me quemo un lado al final Vale, el camino principal era Hacia la derecha Hostia Este sí que es el peor jefe del juego Oye, basta, ¿no? A ver, tontín Hostia, que vienen dos De dos hostias, tío Ay, ay, ay Amale, amale Oye, ese tracking que es, hijo de puta Me he vuelto a caer por un precipicio Let's go ¿Sabes quién va a ir por ahí? Su puta madre Porque yo no voy a ir por ahí Va a ir por ahí su puta madre Seis minutos de juego, tío Seis minutos de juego, tío Y me he caído dos veces ya Es increíble este juego Ni siquiera es un jefe ese tío Ese tío es un puta mierda Se me va a poner en un humano Me he hecho dos ¿Para qué? Me estoy echando dos Si no las necesito Ya me haces concentrado Es verdad, también he perdido 30.000 almas Ahora que me acuerdo Si ha sido tu culpa Venga, va, concentración, coño Me tengo que pasar hoy 1, 2, 3, 4, 5, 6 jefes Para terminar el juego Ole Bueno, me tengo que pasar Me quiero pasar Ni que estuviera aquí Ni que pusiera una pistola en la cabeza, ¿sabes? No puedo morir más en esta puta zona, tío Es que no puede ser, coño Es que es súper fácil Mistero almas ¿Qué va a pasar de vosotros? Encima no puedo llevar escudo No puedo llevar escudo Porque este arma pesa más que el anterior Y aquí no era, gilipollas A ver El otro tonto De una hostia De una hostia ¿Qué ha pasado? Nada He seguido el camino que seguía antes Me he cargado a un tío de una hostia Y ya está En fin Que no puedo morir más en esta zona Vaya Y ahora hay 1, 2, 3, 4, 5 5 Ay, que me han invadido otra vez Ay, que me han invadido No ¿Qué está pasando, tío? Va a durar 7 horas este directo Joder, 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 joder Chúpame la Olla, niña Te vacilo Bueno, vacilo Estaba ceando Estaba ceando un poco la pared, ¿no? Ay, mis armas Estaban con mis armas, ¿no? Has obtenido humanidad ¿Qué? No me entero Joder, tío Basta, ¿no? Adiós ¿Puedes venir con uno, por favor? Vente Joder Joder No, qué cagada A ver, párate Verá, puedo ser más agresivo con este arma El primer ataque es súper rápido Madre mía Increíble Vale, aquí hay un jefe ya No sé qué pillado No estaba mirando Estoy a 4.000 almas De subir de nivel Hostia, qué va Estoy a 8.000 Coño Mi primo ¿Cómo coño hago esto yo? Pues no tengo arma O sea, no tengo Cuidado Vale, un toque más Bien Joder Joder, pensaba que tenía más almas Qué cabrón Vale, si me echo Si me echo almas Puedo Puedo Creo que puedo subir de nivel Triple, ¿no? No No me he quedado nada Oye ¿Qué pasa, Pechi? ¿Te pasaste al final a A los tontos esos? Ay Ya mi alma se sube de nivel ¿Cuándo tardaste en pasarte a A los hermanos tontos? No, pero como que no, Pechi Por favor Hombre Que llevamos muchos años Jugando a esto Dos directos, chaval ¿A dónde vas, cabrón? A mí esos no me parecían De dos más difíciles Tampoco, ¿eh? Madre mía, chaval Eh, me voy a subir El aguante Me había dicho Pues mañana creo que voy a empezar Yo el Dazos 3 Me he estado mirando vídeos hoy De builds y tal Te he motivado Porque no sé No sé muy bien a qué ir Porque a fuerza ya es muy típico O sea, yo creo que ir a fuerza Pero vas solo a piromancia ¿O qué? Oli Coño Cuidado A ver, lo bueno del 3 Es que puedes ir a la reina esa Rare y cambiar de build Fácil O sea que tampoco O sea que si haces una cagada en la build Que tampoco pasa nada, ¿sabes? Coño Puta Ahí Con una espada de mierda Es que hagas todas las del juego Tienes que ir chetado ya ¿Y aquí? Ah, no hay nada Yo he estado mirando ayer O sea, he estado mirando de eso Pues builds y tal Y supongo que irá a fuerza Porque al final Es de lo que más armas hay Pero No quiero ir con Diamante No quiero ir con Con el arma típica, ¿sabes? Si es este Si era este, ¿eh? Muy buenas Oh, gracias Ya vuelvo Ya vuelvo luego, ¿eh? Cuidado Ah, es verdad Que hacía explotaciones Ay, que cagué O sea, que cagué No, que caguada Que cagué De repente a uno en francés Este tío zampa polla Pero con una zampa polla en su vida Anda, hombre Anda por ahí ¿Qué broma es esta? Esta es una broma, hombre Sí, claro, es este No pasa que en este sitio Está todo muy oscuro Pero diamantes para qué, pichi Sé que no hacen falta Diamantes en Minecraft ya No hace Y eso ¿Tú tienes los DLCs pillados, pichi? Porque estaba viendo Con los DLCs Se pueden hacer Unas builds más raras Unas armas rarísimas Pero claro, es lo típico, ¿no? Que tienes que tener un arma Que Tienes un arma Que te escala con ¿Qué haces? Con fuerza Y Y fe No sé qué Fuerza y magia Es que cabrón Como te haces un brujo Y matas al brujo Es que Es que es para arte también, ¿eh? Voy a hacerme una build De brujo Pero voy a matar al maestro brujo ¿Por qué? ¿Por qué no? Oye, ¿a dónde coño estoy yendo? Pregunta importante Puede ser que por aquí no hubieran Soy gilipollas, tío Soy un gilipollas Se me ha ido el ascensor en la cara Bueno Pues nada Y aquí se corta la escalera Ah, esto es un atajo, ¿no? Esto es un atajo Ay, que no lo puedo Ah, vale, vale Porque además creo que este atajo No me sirve para nada Porque la hoguera que hay arriba Me cargué a A la guardiara Entonces no hay ninguna hoguera Efectivamente no me sirve para nada Sí El autobús me suele pasar Porque me confío con las putas aplicaciones Que mienten Por aquí he venido, ¿no? Bueno, que no Que he venido por aquí Pero nada, básicamente No tiene más No voy a tocar a esa furra Que quede claro No hizo nada Fue amable conmigo Por lo tanto Mi personaje Es un caballero Si no tiene motivo para matarte No lo hará Que por cierto Porque no estabas esta mañana Pero aniquilé a toda la raza De hongos que quedaban De hecho Fui a su A su guarida A su guarida de De hongos Y les maté a todos Era dentro de un árbol Y abajo del todo Había como Como mazo champiñones ¿Sabes? Así es, así es ¿Y por qué lo hice? Porque se lo merecían Pero como voy a fumar hongos, hombre Los hongos no se fuman, ¿no? Los hongos Se hacen otras cosas con ellos Este no es una escalera Son unas ramas Eh... Hostia Este jefe era asqueroso ¿Alguien pudo invocar aquí? ¿A soler? Mi compañero Vamos para allá, colega Ha sido increíble La matanza de niños Que ha habido ahí Este jefe era asquito, ¿eh? Ya llevamos uno, ¿eh? Cuidado A la primera Este tío es el brazo De descarga incesante No sé si lo sabías Descarga incesante Es el jefe Que está antes de entrar a esta zona Pues este es su brazo El demonio de cien pies Este tío nunca se ve muy bien Cómo cargártelo Porque no te puedes mover Solo puedes pelear En este cuadradito de aquí Entonces no sé Cómo atacarle Entonces... Oye, soler, bien, ¿no? Tú de Chile Ahí estás, ¿no? Por lo que veo Voy atrasando el ataque ¿Qué está pasando? Ah, mira Ha entrado soler Soler súper útil Como siempre Pero no vayas a la lava Soler, hijo mío Soler ¿Este chico? Vale Mira la hostia ¡Ay, que me quemo, que me quemo, que me quemo! Mira la hostia Es que me tome piche Es que no es normal Ah, y a un tiro A un tiro, ¿no? A una hostia Está bien la niña Grande, soler Te has hecho tu suelo Eres mi campeón ¡Ay, va! Me ha tirado una flecha ¡Hijo de puta! Te le doy cosas, ¿no? Anillo calciado naranja Esto era para caminar por la lava ¿Verdad? Voy a hacer una cosa De jugador experimentado ¡Buah! Que es Eh... Bajar los efectos de sonido Porque... Una terrible paja mano cambiada Porque la puta lava suena como su puta madre Bueno, la va a soñar en verdad Me ha pasado No me gusta que nos escuche Un sonido sutil, ¿eh? De la lava Sí soy Adoro Puta madre Soy de dos hijos de putos Matados Aniquilados Aniquilados A nuestra puta raza A nuestro padre A nuestra gran puta Si me meto por el chorretón este ¡Ole! Una deusita Una deusita ahí Una deusita Esto no se abría, ¿no? No se puede hacer nada aquí No O sea, que me estás deseando la muerte Y luego tiene los cojones llamarme a mí ¡Míralo! ¡Qué grande! La que le hemos dado, ¿eh? Ah, y sigue rayado O sea, ya está rayado el pobre La historia de este tío termina con que Más adelante nos lo encontramos contra unos tíos súper duros Y tenemos que dejar que él los mate Para que vea que es útil para algo Increíble Increíble el lore Majo, majo ¿Me puedo poner escudito? Ah, bueno, ahora no Porque voy Voy sin el anillo Importante Preparamos nuestros oídos Porque viene en 3, 2, 1 ¡Pum, pum, 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 pum Mira, de hecho ¡Ole! ¡Que de rasbada he hecho, eh! Mira, 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 mira ¡Mum! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Chieto! Me voy a poner una armadura ligera Porque si no, no voy a poder rodar ni nada Esta que está bastante bien La de... La de... Esta Ah, que tampoco puedo rodar bien Este juego es increíble Tampoco, tío Hostia Pues ponte estos pantalones Dios, qué penoso A ver Si me pongo, por ejemplo, el sombrero Esto, con esto rodo bien Vale, ahora sí Unos guantes Es que estos guantes no pesan nada Bueno ¿Qué haces? ¿Qué me caigo? La mayoría son los pantalones Pesan 3 2,5, 9, 1,6 estos Oye, tío, por favor No puedo llevar nada Prefiero llevar pantalones Que si voy así y así Así mismo Me gusta ¿Aquí había algo? No me lo ha parecido A ver Esta zona Había que llegar a los pilarcillos estos Porque los tíos registros metían mucho Y no merecía la pena matarles A ver Bueno, a ver Tres tíos Voy a pillar eso de ahí Ya que estoy Hola Y este jefe mola Porque da igual Lo chetado que vayas Porque vas a morir La misma cantidad de veces Que alguien que vaya a nivel 1 ¿Sabes? Porque Ah, ya lo veremos Un segundo Tengo que buscar como otro cuadradrópedo de estos Yo he venido desde allí Pa'lante, supongo Allí Pum, 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 pum Puede que sea Sí, es aquí Es aquí adelante Estoy como chocándonos con las puertas ¿Por qué? Oye ¿Por qué? Por eso Vale Voy a perder todo Todas las armas que tengo Y eso pues No es algo que me guste demasiado Pero bueno Ah, vale Es para allá ¡Hostia! Tercer jefe Aquí no paramos No se para aquí Tercer jefe ¿Para qué vamos? Este jefe Y este jefe Este jefe Es prácticamente obligatorio morir A no ser que te sepas Cosas de speedrun Y cosas así raras Si no tienes que morir Una, dos O tres veces Diría yo Encima el camino Para el jefe Anda que es corto ¿Sabes? Tienes que pegarte aquí El La maratón de Londres Porque está todo en lava Tenía que haber dicho Porque están todos muertos ¿No? Por donde es Quita Me da como placer Matar a esta gente Toma Se ha enfadado No le ha gustado eso De aquí arriba Me suena que había un mago O algo así Ojalá Habían más armas Esta gente Hostia Este bicho Que te rompía las cosas Es verdad Te rompía la armadura ¿No? El pesado Y hacía un sonido Súper desagradable Hacía como Blum, 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 blum Mira, escuta ¡Ay! ¡Qué asco, coño! ¡Qué asco de sonido, tío! Blum, 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 blum Se lo he cambiado porque Porque no podía rodar con el otro Otra vez Me invade el pesado este ¿Qué pasa, tío? Espera, coño Que estaba viviendo Venga Le doy una patada sin querer Me va a matar, ¿verdad? Anda, va, no Hostia, las almas Mierda, pues no quiero perder tantas almas ¿Vuelvo o qué coño hago? Voy a mirar un poco esta zona ya que estoy ¿Qué dice esto? Encantador más adelante No Furia de los titanes Hostia, chaval Ni me acordaba de esa peli ¡Uh! Pirumancia Azote de fuego Let's go Les voy a azotar con mi fuego A mí nunca me gustó Furia de titanes No sé por qué Vale, voy a volver rápido a la hoguera Albrail Ah, albraul Nunca me exploro esta zona, la verdad Cuando vengo No sé por qué Vale, ya sé por qué Me acabo de acordar instantáneamente Ya, la verdad es que no hay pelis A ver, habrá, pero No hay pelis modernas Mejor dicho O sea, no hay pelis que lo han petado hace poco y nada En Prime sí que hay muchas pelis Muchas más pelis guays Diría yo Anda, un coleguita tenemos ahí al fondo Pues Te la vas a llevar puesta Voy a ser armadura, eh Probablemente muera Pero soy un gilipollas Bah, como esquivo Mirad, se me apaga la tele Puta madre No vale, cabrón Estaba en crucis ¿A cuánto se paga que me caigo? Vale, tengo que pegar Pégale Me mato Ay No sé para qué vengo por aquí, la verdad Por ver que hay, más que nada Pues ya ves Yo creo que va a pasar este tío Voy a pillar mis almas Y voy a tirarme huesos de regreso Pues es que voy sin armadura ¿Sabes? Es que yo también tengo unas cosas, de verdad Voy a pegarme contra un puto demonio en titanita Sin armadura Es que coño ¿Qué cojones va a pasar? Si me mata de tres golpes Es que soy tonto Al final me caí sobre su polla A ver si me caí Encima del camino este Qué pesadilla, coño Luego en el Dark Souls 3 Tienes las ogritas de entre dos bosses ¿Eh? Pero aquí Nah A batear como un hijo de puta Con 85 enemigos de por medio Uno de ellos que te puede romper Todas las armas que llevas Cositas Ah, aparte de eso Tienes que irse a armadura Por si tal Quita Pues esto, la barra esta Yo creo que se arma más chetada Con la que he jugado yo A un... Bueno, a este Souls Porque he jugado con unas muy chetadas También Joder Qué pesado Pero qué pasa Si no he hecho nada Nada obsteno Dame mis armas Hijo de puta Y te voy a partir la puta cabeza Si hay armadura Si, 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 si Si, si, si Si hay armadura Te voy a partir la puta cabeza Esa que tienes de huevo Que parece un... No me has dado ahí, ¿eh? Bastante falso eso Eres un hijo de puta Eres un hijo de puta Vale Vale Con calma Vaya Vaya Venganza Hijo de puta Venganza ¿Y hasta dónde coño lleva, tío? Con 37 mil almas Como... Esto es una hoguera ¿Qué coño es esto, tío? No he estado aquí en mi puta vida Una mierda de estas de titanitas Párate Nooo... ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¡Qué asco! ¿Qué son estas cosas? ¿Tú quién eres? ¿Qué hablas? ¡No, Soler! ¡Es Soler! ¡Se ha vuelto loco! ¡No, Soler! No me hagas hacerte esto Soy el sol, dice Se ha vuelto loco Que no me deja beber Deja de hablar, hijo de puta Puto juego de mierda No me deja beber Porque estaba hablando, ¿sabes? Oye, qué pesado eres, loco Cállate ya, coño Se acabó Mi sol se está poniendo Está oscuro, muy oscuro Qué pena, tío Soler No le he podido salvar ¡Oh! No nos voy a madura Estos bichos ¿Qué coño son? Dale Menos mal que estás aquí Pero ¿Toca la puerta? ¿What? ¿Gusano de luz solar? ¿Esto qué es? ¿Un casco? ¿Cómo? ¡Qué guapo! La menstruación de las zazakus Qué asco, cabrón Unas putas ladillas estas raras Qué guapo esto Primera vez que lo veo ¿Qué pasa si toco la puerta aquí? No entiendo ¿Dónde coño estoy, tío? Oye, para de saltar ¡Coño, coño! ¡No! ¡Joder! ¡Puta! Jugar al golf en el... Mediante el catlón Es lo máximo que ha llegado Me habría jugado al golf algún día O al minigolf, aunque sea Más que esto no lleva a ningún lado Ok Muy bien Dile lo que te he dicho, Tapia Lo que te he dicho esta mañana De mi teoría de tu brazo de golfista Oye, ahora sí que me voy a tirar esto Creo que es 78 mil almas No sé ni cómo No me he rajado Yo he dicho que si... Es que no voy a cantar lo que... Porque me vais a obligar a cantar mierdas Y no Hombre, pues claro que me he rajado Uy, puedo subir casi dos niveles Me subo... Ay, todavía no puedo Fuck Uno más Mira, ves Es que ya le dices de hacer un plan Y te dice fecha, hora, minuto El outfit que va a llevar Con quién vas a ir Cómo vas a ir Cómo en... Con qué... Con qué transporte público Pues se puede ir Los horarios de eso A mí me decís... A mí lo que me tenéis que decir es Esta tarde vamos al karaoke A no sé dónde Y os digo Pues vale Os digo Pues no quiero Pero si me lo decís ahora Pues... No sé, os puedo decir sí Pero es que a lo mejor... A lo mejor no estoy O sea, a lo mejor no estoy O no me apetece Conociéndome Me voy a subir... Vida, en verdad O aguante Más aguante Vida, venga Sí No me estoy quejando, coño Es que no es una queja Pero me dirás que no es verdad Me puedo poner humano, en verdad Pero es que no me hace ni falta En la verdad Vale, ahora sí que puedo ir a por el jefecito De mierda Perdona Perdona Que no es verdad No lo exagero No lo exagero Nada Nada Pero nada El sábado ¿Qué haces este sábado? Yo solo elijo los outfits a Tapia Por eso mismo me lleva... Me lleva a comer de compras Porque sabe que soy el mejor consejero ¿Y Tapia a su edad ribu qué? Otro Con otro no te la podrías haber pillado ¿Tuyos? Ya Creo que ya lo sabes O sea, no... Tu puesto nunca tengo que quitar a nadie ¿A cuáles? Es que son tantos ya que ni me acuerdo Si solo fuera la boca Silencio, coño Viene jefe Callarse Ole, 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 ole Dale, en dos sitios y ya está, y te lo cargas. Pegas en este sitio primero. Ahora se prende en fuego. Ahora voy a morir, porque hay que morir. Creo que ni puedes salir de aquí. La cosa es que empiezas a hacer boquetes en el suelo. No sé para qué estoy hablando, si estáis ahí con vuestras mierdas. Pero la cosa es que empiezas a hacer boquetes en el suelo, y luego cuando vuelves al jefe, los boquetes ya están hechos. Así que sí que lo puedes saltar, pero al principio los hace mientras tú estás aquí. Corre. ¡Ay! ¡No me va a dar! ¡Aaah! ¡Qué cabrón! ¡Bebe! ¡Qué cabrón! ¡No deja pasar! ¡Corre! ¡Ay, no es por aquí! Soy un... Lo siento, fui un idiota. Hay que morir, hay que morir, hay que morir. ¡Ah, sí que era ahí! Vale, vale. Me tienen que matar, porque si no no puedo llegar hasta esa pata. Es por aquí. Mira, ¿ves? Tengo que morir primero. Vale, sí, cuando quieras. Los boquetes de suelo que puedes saltar, lo he entendido perfecto, ha sido exactamente lo que he dicho. La verdad que me gusta hacer directos y que la gente se interese por las cosas que me hacen ilusión a mí y que las entienda. Había dicho que primero tienes que morir para que vaya haciendo los hoyos y la segunda vez que vayas los hoyos ya estén hechos y puedes esquivarlos. Pues como la última vez que fuimos de compra que pillamos dos oedas amarillas según nosotros, llama a este a su madre y resulta que una era verde. Increíble. Tremendo. ¿Cuánto te queda? Acabo de empezar. Me queda bastante. De juego, por eso, por eso, de juego. De juego me queda pasarme este jefe, ir al DLC, pasarme el jefe final, que es chunguísimo. Y ya el jefe final final del juego. Es decir, Manolo, el padre del abismo, y George, el señor de la ceniza. Yo digo que en una hora y media me lo habré pasado. Una hora incluso. Mamá, ayúdame. Ay, tendría que haber oído primero. Bueno. Y ahora caemos y ya estamos boquetes hechos en el suelo. Por lo tanto, sabemos por dónde podemos ir. Siempre te ha acuestado súper tarde, hombre. Vale. Me voy a tirar otra vez. No, por favor. Corre, 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 corre. ¡Puny, puny! ¡Puny, puny! ¡Tu puta madre, hijo de puta! Y ahora otro agujero que está abierto. Y otro agujero que podemos esquivar. Como en mi vida. Agujero que veo, agujero que esquivo. Un sabor de brazo izquierdo, si no me va a atargar el corazón. Bueno. Bueno. María me estaba diciendo a mí para ir con él. ¿Vale? Soy yo quien va con él de compras, no tú. ¡Qué pesado! ¡Ole! Por eso mismo. Que Tapia me ha invitado a mí. No a nosotros. Me ha invitado a mí. Me voy a buscar al chucho eléctrico. Esta es la buena, ¿eh? Lo peor de este jefe es tener que ir. Va, yo creo que con los agujeros que he abierto ya, me lo puedo pasar. Ojalá me pudre y muera. Venga, sí, 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 sigue haciéndome daño. Que ya estoy acostumbrado. ¡Tonto! He llegado, tonto. Pégala esto, coño Vale, ahora falta ir A su coño Al coño del árbol Esta es una representación del veganismo Y por eso lo estoy matando Es un jefe, es una planta Y le tenemos que matar Vale, y ahora Ole Mama Vale, estoy más muerto que Que Avicii Cuidado Yo voy a correr Mira que pasa, ¿no? Ah, que no puedo ir por aquí Ah, que mete un manotazo y me tira, vale Vale, solo falta la última, ¿eh? Lo peor de todo es que yo vuelo mazo bien Eso es lo más duro Además, tú lo sabes mejor que nadie Que yo vuelo de puta madre Yo creo que en tu vida Por mucho que haya hecho ejercicio O lo que sea Me has visto oler mal Bueno, me ha solido mal Mejor dicho, ¿no? Este jefe me gusta Y no, porque es súper Original Pero es un tostón de jugar Joder Aunque te lo sepas Que yo no lo sé Da igual Eso es una mentira Como una catedral ¿Dónde está en la guardia de Isma? Unas sardinas ¿Qué dices? Ahí Ya ves No, pero ya no lo vuelen tanto Pero de pequeño era una locura Siempre que dormía en mi casa Tenía que sacar las zapatillas Fuera En plan En la ventana En el patio Porque era increíble Que no estamos hablando de mí, María Toma, cabezazo Y toma, cabezazo Vale, por favor Ahora hay que hacer un salto Corre, 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 corre Vale, rompes esto Me pegas Me gusta que me peguen Y ahora Vamos para allá Perfecto La verdad que soy increíble La verdad que lo hago muy bien Un salto tengo que hacer Hostia, en verdad Este es mi enemigo más jodido Porque el boss es la gravedad Entonces es normal Que me esté gustando tanto El boss es dar un salto O sea, lo único que tengo Para ganar este jefe Lo único que tengo que hacer Para ganar este jefe Es dar un salto bien Ya está He perdido Se acabó el juego Hoy es noche de Free Fire No conozco a nadie ¿Qué? Hoy es noche de Free Fire Vamos al niño Ole Esta es la buena Solo tengo que dar un salto No es tan difícil Me he cargado A Orten y Smoke El jefe más difícil de la saga Bueno, el que era El jefe más difícil de la saga A la primera No me puede gastar un jefe Que es dar un salto Es que no puede ser Me niego a que me cueste un jefe Y que es dar un puto salto ¡Vamos! 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 Me he tirado al lado, tío Me he tirado al lado Lo tenía delante Y en vez de tirarme recto Me he tirado a la derecha Pero cómo, cómo, cómo Cómo puede ser tan tonto, tío Era, no era ni tirarse O sea, no era ni saltar, era dejarse caer Era dejarse caer delante Enfrente, abajo Era mover el joystick Hacia adelante, fin de la historia Nada más, me he caído Yo el único toque que tengo, Tapia Es el vídeo que pasó ayer Isma por el grupo Que eso lo suelo hacer bastante, la intimidad Qué asco de vídeo, tío Qué hijo de puta A mí me costó Me costó asimilar Me costó asimilar Que el pito Era su propio pito Me costó asimilarlo Un salto, por favor Un salto recto, tío No es ni un salto complicado No es ni un salto Es dejarte caer recto Tranquilidad Vamos, concentración ¿Por qué juega las armas si son cero? Vale, a ver Con cuidado Me dejo caer De chill Y ya está No era tan difícil Gilipollas Es que soy tonto, coño Era dejarse caer recto Y le voy a meter un puñeta Pégale ya, por favor Ahí está Olé Cuántas almas me da Tenía cuatro de vida al jefe, ¿sabes? Cuatro de vida, tú Olé, 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 olé Que trae el pino en la hoguera, tú Olé, 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 olé 60.000 Me voy a subir El aguante Uno más El aguante El aguante boca, boludo Me voy a subir el aguante boca Me voy a poner mi armadura guapa ya Mi armadura guapa ya Me Ruedo bien, sí ¿Y si me pongo el escudo a la espalda? Oh, el escudo del pobre hombre este Escudo de Soler de Astora Caballero de la luz solar Está decorado con un símbolo sagrado Obra del propio Soler Pero caece de poderes divinos Parece que son increíbles arañas No sé qué ¿Puedo rodar bien? No, tío Me he comido la puta Vale, pues Ahora sí que Ya solo me queda ir al ¿A dónde era esto? Al DLC DLC y jefe final me queda Así que voy a hacer Una pitipausa Bueno, en verdad Pitipausa no Porque me lo voy a Me lo voy a fumar aquí Y tenía que seguir Por aquí Municipio de Ulacil Ya ves, chaval Que no, que no Que no os dejo solos Si estoy aquí Que voy a fumar aquí Ya, el video de ayer fue increíble ¿Qué coño suena? Por ahí siempre en medio Pues quitad el directo Y os hablar por privado Si no me queréis A ver Son las Doce y cuarto Yo creo que hasta el jefe Quedará una media hora Una media hora Yo creo que estoy Ponle que el jefe Me lo hago en En bastante ¡Oh, qué grande! Me ha hablado un chaval De cuando quedamos Otro día María Con los de garanzo y tal Que viene un chaval Y le dije que Porque se terminó La primera Naruto Y me dijo que si la segunda O sea, que si la larga Merecía la pena Le dije que sí Y le dije que Dos chavales Que él conoce De hecho Se la empezaron por mí Y siempre me lo han agradecido Y me ha dicho Me la empiezo hoy ¡Qué grande coño! ¡Qué grande! Me la empiezo hoy Le digo a estos chavales Que más convencido Grande coño Esa es No recomiendo Nada al chaval Joder, es que era muy vasto Que eso Que lo que decían Es que a mí me costó Darme cuenta Que esa era su propia polla Digo, vale Se está cambiando Un nabo ¿Y qué pasa? Y resulta que era el suyo propio Fue increíble A mí me cae O sea, no es que me caiga mal Pero no me gustan nada Sus vídeos La verdad No me gustan nada No me gustan nada No me gustan nada me da nada de curiosidad eso no sé me da bastante igual me parecen súper incómodas porque además no es que la pregunta siga bien está está guay hace preguntas y de se empieza a reír es que todo que asco yo digo que apuesta seria a la una y media me ha pasado todo como que hasta en futchampeos al final por cierto hay mucha gente gritando tengo que salvarles vamos para allá vengo de allí el mirador este que bonito bendito sea el sol ya no porque ese hombre está muerto oro 3 bueno nada mal que asco de ser no ahora que fallo al golpe eso increíble ya por si yo no la que se ha llevado 14 4 joder ya ves de puro hostia que se celebra aquí es la comic com que hijo puta lo que me ha esquivado no seas tu pobre bazinga esto es un atajo que se abre más adelante y por donde sigo por aquí yo fui una de esas tío pero no me acuerdo cómo se llama hostia vaya double kill ayer necesitamos un warzone tapia y ganamos una partida que hace el niño como lo sabía como lo sabía como lo sabía que no estaba bien mirando la japan se llamaba la que fui yo la japan week y estaba super guay la verdad ya empezamos con los caminos secundarios de mierda buena que que había pues pues lo que sea había un montón de ay aquí no puedo hacer nada no si me tiro aquí que pasa había un montón de mangas había gente disfrazada y tal había pues yo que sé conciertos cosas así estaba muy guay había pues el típico merchandising de animes coño la ole 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 este más muerto porque voy con cinco frascos de estos de que te ríes pelele porque hay un cofre abierto aquí porque hay tres cofres abiertos que rayada claro de que va a ser si no esfera oscura claro esto es para magos joder pues me voy a venir aquí para nada vaya puto pringao ¿quieren nada más? no parece yo nunca he probado el ramen pero no creo que me guste conociéndome talla lo siento ya ves chaval como estaban esas putas hamburguesas me cago en dios la puta cheeseburger esa joder que era queso con carne y pan más que una hamburguesa ¿sabes? vale que suena tío pregunta seria ¿cómo cojones salgo de aquí yo ahora? porque me tiro aquí un poco loco ¿para allá? soy un hacker prácticamente mecánicamente un hacker pregunta otra vez ¿dónde estoy? ¿quién soy? ¿por qué he venido a este mundo? todo eso y más en el próximo episodio de la vida es bella y yo ole no seas tú un gracioso pues te la esquivo puto tonto chupa ¿qué hacías en la esquina tú? un titanito una de tinder ¿cómo? basura sí sí soy ¿me tiro? oye me estoy tirando todo el rato a sitios raros y no me gusta hostia la que te he montado aquí esta sí que es la ya pantú cuidado ha invocado algo raro ¿no? calla hostia lo que meten me voy a quedar sin curas y eso no me gusta no me hace gracia ole 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 ¿qué ha sido esto? ¿qué ha sido esto? ¿qué ha sido esto? ¿qué ha sido esto? hombre loco loco me matan adiós oh ay dios mío estoy sin curas ay dios me he quedado sin curas tío me ha hecho una de estas parece una que una que ha de todos caraboyen ¿no? por las hostias y tal hey y va en racha escala of duty no hay nada más aquí puedo bajar ah no de aquí vengo por aquí no he ido ¿verdad? me va a caer una bola pero vamos creo que voy a morir pero es que además este no es el camino principal uy esto es una pared oculta hijos de puta tío putos trolls de mierda esto del suelo es es corrida de pitufos efectivamente mira ese ahí ese hijo de puta oye la voy a dar a esquivar ¿y aquí en la chimenea está? ¿por aquí he ido? ah no por aquí no no sé por qué me da la sensación de que me estoy saldando la mitad del nivel dime que es un atajo por favor dime que es un atajo dime que es un atajo boof vámonos estoy concentrado matando bichos a ver tengo que hacer una cosa importante anular hueco hostia mano me va a decir que flipas hey iban racha ¿qué va a hacer? avivar voy a avivarlo incluso un par de veces a lo mejor ¿no? sí ¿por qué no? voy a ir con 15 estos de hecho voy a ir con 20 porque soy un pollo gorda si vamos a ver es un poco caro qué pesado eres Tapia qué pesado y quieres mi parejita tú dímelo tú porque si no yo no lo sé como no sea Javi mi pareja yo no entiendo qué está diciendo que no te digo que no vale eso sí ahí no te faltas razón pero que de aquí estáis hablando ¿dónde queréis llevarme? me estoy yendo a donde no es puta madre me voy a suicidar ayer me cogí a mi padre mira la hollera que grande que grande oye ¿por dónde? ah era ahí señores luego hablamos me voy van a caer ¿no? vale a ver he pillado el atajo pero para qué qué coño hay aquí es ya el boss creo que no ¿no? yo vengo de ahí no no puta 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 ni la oscura aquí sigue estado ¿no? claro ¿y por qué hay un objeto ahora? no entiendo vale es para allá es para allá es para allá hostia esto me acuerdo que el power bazinga en un vídeo decía que era muy chungo y que no sé qué porque te tiraban bolas vale 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 hostia hostia vale creo que me voy a tener que cambiar la armadura y ponerme una que me proteja hola 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 vale 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 cambio de planes ¿eh? tiene que haber cambio de planes aquí a ver tengo que cambiarme la armadura porque si no esta zona se va a hacer imposible me voy a poner esto 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 y esto ruedo mal pero bueno me voy a poner un escudo tocho estabilidad 56 55 62 71 84 84 pues este ojo perdón ay no me quedan dedos por cogirme un par hostia pues me he hecho daño esta vez me he cogido dedos que ya estaban crujidos onda tiranita grande bueno quita quita hostia cagada no estaba el sensor aquí ya ves que si cagada como es el golpe fuerte ahora toma o sea no puedo ni mover casi pero es que esos tíos con magia entonces no sé no sé muy bien cómo hacérmelos un segundo este escudo me ha defensado otra magia 40% hostia 80 este me voy a poner este por ahora ey y va en racha voy primero a los pesados que tiran bolitas muy chunga esta zona es muy chunga a ver cómo coño lo hago no sé si incluso es mejor ir ligero e ir esquivando mira creo que va a intentar ir más ligero y esquivar los golpes con este escudo me voy a poner esto igual me tengo que cambiar de armadura incluso bueno voy sin casco o lo que sea oye dónde está mi armadura aquí claro oye pero cuál es vuestro plan que yo no me entero no me decís nada es que así os ruego mal esa es la movida es que me quito tío esto pesa 1,2 5,5 si me cambio esto por ejemplo por esto vale perfecto pues voy a ir así me da alergia a tu chocho pero bueno por favor un poco de respeto ¿no? hijo puta calabaza abocototonada ¿qué? abotagada la cabeza de un ciudadano de Uracil que perdió la humanidad tras ser devorado por el oscuro Manus padre del abismo ese es el del título directo Manuel padre del abismo la cabeza abotagada está agrietada e infinitos globos oculares está agrietada está agrietada e infinitos ah, vale, vale rojos y diminutos se alinean en sus fisuras por fuera es dura pero el interior está lleno de mucosidades como yo Dios, qué asco ¿no? en su sano juicio se lo pondría a ver por ver cómo queda guapísimo tú está guapo vuestro plan es minigolf entonces ¿dónde coña vengo minigolf? incluso con un arco podría intentar matar a esta gente la movida es que vienen muchos en la recta entonces es que tampoco te puedes esconder vaya, esté muerto tío vale, ruedo vale, vale me puedo esconder aquí ojo oye, por favor oye, por favor tío que no me dejáis ni moverme cabrones pero ya tenéis ya tenéis fecha o qué mañana tengo atrás a las por la mañana a las 8 o 9 y por la noche igual a las 8 o 9 hasta luego ¡uy! que se ha venido conmigo ¡qué cabrón! ¡ole! podría intentar pasar de esta gente y ir corriendo voy a intentarlo a ver y es mi última opción ya pillo esto bebo ojo he encontrado aquí un vacío legal ¿vale? poco a poco madre mía tío son inesquivables esos putos a la que es a chuparla ya coño vale tengo para subir un nivel porque broma cuando deje atrás será sobre las no hay pico 10 más o menos ¡hostia! madre que no le hago nada ¡hostia! este tío es muy duro pero bueno que me pega cabezazos como si tú además no le stuneo nada no le stuneo ni novita cuidado ¿y si la guata que ensalto? ¿qué? ¡ah! que no le doy ¡oh! ¡gee! ¡oh! ¡cómo te la has llevado ¡puta! polenas de maya me da todo es tonto uy por aquí he venido ese hueco es Andorra esta es la entrada de Andorra así es ojalá estaré guapísimo ¿y esto? ¿otro atajo? muy buenas y le pego una patada a ti un segundo me voy a poner me voy a poner mi escudo ¡oh! una hoguera vamos me voy a meter dos humanidades otra vez bueno de hecho necesito tres una dos tres para subirlo a veinte vale pues ya estoy cerca de Manuel el padre del abismo me voy a subir el aguante más a ver ¿me puedo poner ya mis guantecitos? no tío todavía no me cago en la puta igualmente para pelear contra este tío necesito creo que lo mejor es ir tanque voy a probar tanque lo primero me haría como que te podías como guardar outfits ¿no? ¿dónde está el daño mágico? no sale ¿no? ah sí sale ahí treinta y dos sí es la mejor ¿no? voy a poner también el escudo tocho este y así voy a ir uy voy a hacer humano a ver cómo a ver cómo a ver qué puedo hacer contra este tío porque es muy chungo además para llegar a esta él es una movida también porque no tengo veinte estos antes voy a descansar ¿no? ¿hola? no, pues no sé ¿por aquí es? necesitas soldado ¿el de ganada? encima del abismo y yo toma no, tío no te has mirado de estas oscuras ¿no? que me lo paso muy mal esta mañana hostia la de gente que hay aquí ¿no? espérate uff lo he visto a tiempo voy a chuparla joder quitan mucha vida aún así ¿eh? ya ni aconécteme alguna y media la verdad de hecho me acabo de perder otra vez ¿por aquí abajo? muy buenas hostia es verdad la gente esta que son como humanidades chiquitas y te revientan de una hostia ya ves es que si te atraviesan te hacen daño ¿sabes? es que hay que ser hijo de puta loco que viene que viene que viene vete 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 joder 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 voy a correr tío a ver qué paso de ti ah que por aquí me caigo qué guay ¿no? no te envenenes no te envenenes tío por favor qué asco de zona no musgo coño todo esto para llegar al jefe está ahí abajo me voy a intentarlo por yo que sé voy a intentarlo que ni de coña pero oye 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 no hasta aquí había un hueco me cago en la puta madre que me parió me cago en la puta madre que me parió dios me cago en la puta madre Me cago en la puta, tío. Me está costando llegar al jefe. Que todavía ni he peleado contra él. A ver, la concentración. ¿Qué va? ¿Listo? Ah, por aquí he venido. Igual me debería explorar mejor la zona antes de ir a por el jefe. Vista magnífica más adelante. Increíble, sí. Es que, tío, se me hace súper chungo llegar hasta él. ¿Por aquí? Puta madre. Sí que es verdad que insulto mucho a las madres y a los muertos de la gente. Pero bueno, es lo que hay. Si eres mi amigo, te llevas una cagada en tus muertos al día. Las cosas van así. Joder. Me veo otra. Vale, esta vez he llegado más rápido. Puede ser que no... ¿Puedo intentar no tirarme de cabeza cada vez que veo un precipicio? Hombre, porque a ti no te gusta. No me dejas utilizar mi insulto favorito. Ah, de verdad que encima yo voy con 30.000 armas. Así que hay putísimo cracks hoy, ¿no? Ah, no, no, no. Vos de aquí. Y tírate al sueño. Al sueño. Al suelo, coño. No te dirías al puto vacío. Oye, me dejáis en paz, tío. Me dejáis en paz. Tiene que haber 8.000 personas antes del puto boss, loco. Bebo. Y para adentro. Me va a reventar, ¿eh? Ahí es cinemática. Ojito. Oh, no. Vale, a ver qué tal va. El Manolo, jefe del abismo. Ahí está. Paco, jefe del abismo. Ojalá se llamara Paco, tío. En plan, algo súper penoso. Me fliparía. Vale. Lo pegamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Tengo que tanquear. La estamina, la estamina, bebo. Y te pego. Tranquilísimamente, tranquilísimamente, tranquilísimamente. Pero ese combo, ese combo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese combo, tío? Me voy a dejar levantarme. Me dejas. Vale. Bebo. Y lo doy la espalda, porque soy un putísimo chulo. Sí soy. Calala. Uf. Tengo que beber. ¿Bebo? Y te pego. Y te pego otra. No. Vale, cuidado con los hechizos. La madre que me parió. Bebé. Bebé, por favor, te lo estoy pidiendo, ¿eh? No lo voy a matar. O sea, me va a costar mínimo, no sé. Cinco intentos o algo así, matarle. Es que para este jefe, en teoría, se necesita otra cosa o si no te lo puedes pasar. O sea, no es que no te lo puedas pasar, pero tienes que hacer un par de cosas más. Porque si no es imposible este jefe. Pero yo lo voy a matar así con mis dos cojonazos. Vale, este escudo ha ido bastante bien, la verdad. El problema son las magias. Siempre veo como el ataque de este tío. Las magias no sé cómo esquivarlas. Y los pesados estos, anda que me cago en vuestra puta madre. Otra vez con las madres, es que no paro. Muy bien. Muy bien. Y no otra vez en el quinto coño. ¿Cómo? Ah, sí, sí, sí. Este no es ese juego. De aparecer cerca del jefe. No, no, en el quinto coño. En verdad, yo me quejo, pero esto a mí me gustaba de este Souls. Porque en los próximos ya... Ya se pierden, en plan, ya te dejan en la puerta del jefe, ¿sabes? Pero, no sé. También yo creo que tiene gracia esto. ¿Cinemática otra vez o...? Sí, vale. Vamos para allá. Joder, puta. Joder. Ni le he tocado ahora, ¿eh? Joder. Madre mía. Madre mía, tío. No me deja curarme, qué cabrón. Vale. Vale. Ok. Oye, ¿me dejas curarme, por favor? Te lo estoy pidiendo. Me cago en la puta, loco. Es que no me puedo acercar. No puedo hacerle nada. Lo único que puedo hacer es tanquear, intentar que no me dé. Vale, tío. Vale, tío. Vale, tío. Vale. Vale. Vale, claro. No veo, no sé ni qué está pasando, sinceramente. Ah, que me estaba arrebentando, perfecto. ¿Me has dejado de beber? No, ¿verdad? Vale, me ha dejado, me ha dejado. Vale, intentamos tanquear las magias, bien. No, que fallo, que fallo, que fallo, que fallo. Bebe. Buena. Es que la verdad que no sé cuándo atacarle, tío. Joder, es que cuando... Me pago en la puta, tío. ¿A dónde vas, animal? Mal. Vamos a dejar cuidarme. Vale. Ok. Ok. Vamos para allá. Me sigues pegando y me vas a matar. ¿Me deja levantarme y beber? No, ¿verdad? Sí, me ha dejado, me ha dejado, me ha dejado. El ataque que no se puede esquivar. Muy bien. Vale. Nada, me he quedado sin estamina. Es que tengo que beber, hijo de puta. ¿Me dejas? Muchas gracias. Oye, este combo es una locura. Es inesquivable, literalmente, además. Bueno, aquí le puedo dar un poco. Bien. No te voy a curar. Me mata. Oye, muévete, ¿no? Digo. Necesito distancia un poquito. ¿Me curo? No. Ahora. No me falle ese golpe, coño. El golpe, coño. Aquí. Un golpe más. Vámonos. Vamos. Diez humanidades te da, tío. ¿Esta? Ah, esta es la princesa que habíamos venido a salvar. No me dice nada más. Niña. Oye. Tío, paso de ti. He venido hasta aquí para salvarte y no me das ni las gracias. En fin. Me voy a poner mi armadura. Vale. Vale, pues ya solo toca el jefe final. Ah, que acaban tres de la una y media. Oye, el escudo. Oye, el escudo. Pues solo falta Jorge. El jefe final. Y si este camino te parecía tostón para llegar al jefe final, espérate a este. Deja de matar si hace falta o vuelvo a tirarte por los precipicios. ¿Por qué? ¿Qué más da? Nah, ni de coña me lo cargo. Sí, joder. Media hora muy chungo. Para empezar, tengo que poner aquí todas las almas que... Una. ¡Vale! Y aquí hemos metido todas las almas de los bosses que me habían dicho que me tenía que cargar. En plan que me había dicho, mata a estos cuatro jefes y luego ven aquí. Pues ya he matado a los cuatro tíos. Y ahora se nos abre la puerta para acabar con el último. Oye, está con calor. Uy. ¡Ay! Vamos para allá. Verás el camino para llegar hasta ahí, ¿eh? Que es bastante gracioso. Oye. Voy a ir con 20 estos, eso sí. Podría intentarlo incluso a parries, pero... Muy chungo. Ahí. No voy a acabar antes de la una y media ni de coña, ¿eh? A no ser que me lo pase la primera, que ni de coña tampoco. Oye, el rango, por favor. Entonces, es gracioso porque tienes que matar como a siete caballeros negros antes de llegar al jefe final, ¿sabes? O sea que ya es bastante turno llegar. Espadón de caballero negro, ojo, ¿eh? Podría probar con otro arma, a ver qué tal. Para poder llevar el escudo. Vale, testa, a ver si habéis estado atento, sobre todo María. ¿Qué debería hacer cuando acabe el juego? O sea, cuando mato a este tío, ¿qué pasa? Arrebatado, dando vuelta en la jipeta. Arrebatado, dando vuelta en la jipeta. Espabila, tonto. Espabila, tonto. Uy, gran hacha de caballero negro. Qué guapo, tío. Un trofeo de la play. Vamos allá, ¿eh? Ojo a la música, ojo al temazo. Oh, cómo me la ha comido. Vale, me da mi cara primera, igual no me lo paso a este tío, ¿eh? Me la agarre, ahora puedo beber. Ay, qué mal, tío. Cómo te atacan cuando te curas el cabrón, ¿eh? Uy, qué mal. ¿Bebo? Nah, no me dejas, ¿no? Ah, que eres un graciosete. Nah, estoy muerto. Qué pesado eres, hijo. Déjame curarme, cabrón. Déjame, ¿eh? Oye, 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 oye. Esto está haciendo... Vale, me ha dejado. Eres un poco hijo de puta. ¿Te lo han dicho alguna vez? ¿Te pegaban en el cole pequeño o qué? Putos gilipollas. Ahí no me has dado, ¿eh? Pedazo de crook. Uf, qué buena era la columna. Hombre, un poco hijo de puta sí que eres, sinceramente. Así entre tú y yo. Me ha matado de un golpe. ¡Guau! ¡Una puta! Lo podría haber tenido, ¿eh? No podría haber tenido. Es que no me acordaba de los ataques ni era de Snowman que me matara la primera, coño. Es el puto G final del juego. Voy a empezar a pasar de esta gente. Vale, pero no ha estado mal, ¿eh? Me tengo que ir a prender el moveset bastante. Es muy difícil este, tío. Y no he visto que hayas contestado mi pregunta, ¿eh, María? Tú que decías que te escuchabas todos los directos y no sé qué. ¿Por qué ese tío se llama Señor de la Ceniza? ¿Qué pasa cuando... ¿Qué tengo que hacer cuando mate a ese tío? ¿Y por qué se llama Señor de la Ceniza? Porque está todo lleno de carbón. O sea, de carbón. Porque está todo, pues eso, como carbonizado, quemado, lleno de ceniza. ¿Por qué? ¿Ves? No, pero te lo conté. Las campanas. No, hombre, no. Eso fue al principio, para despertar el picho ese. Bueno, cállarse ya, coño, que no tenéis ni puta idea. ¿No pasa nada? Hijo de puta eres, cabrón. Hijo de puta eres, cabrón, que no tenéis ni puta idea. No. No. Agarre. Me voy a concentrar, ¿eh? No. 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 Ahora. Hijo de puta. No me dejas colarme, ¿no? En tu cara. Vale. Necesito bugearle. Oh. Hijo de puta. ¿Aquí? No. Ahora. Vale. No, cabrón. Vaya tracking. Qué falso. Oye, ¿un jefe difícil no había en este juego? Pregunto, ¿eh? Porque no sé qué hora es. La una de ocho minutos. Bueno. Alguien se ha perdido unos nuggets. No hay ningún jefe difícil en este juego. Es que no sé. No. Muy fácil, ¿no? Muy, no sé. Vale, y ahora. Lo que estaba diciendo ya, mariconazo. Estaba tardando ya. Lo que estaba diciendo, que no habéis sabido contestar. Y luego bien que dices, no, si yo me escucho todo. No he terminado el directo aún, pero sí, sí, ya lo he terminado. Tú que dices siempre, no, no, yo me escucho todos los directos. He dicho como 50 veces que cuando matas al tío del final, este es el tío que se sacrificó, se quemó a sí mismo para que el mundo tenga luz. Y ahora la luz se estaba apagando y por eso estábamos yendo a por este tío. Y esto se llamaba campo de cenizas y este tío se llamaba señor de las cenizas porque ya está cabrónizado, ya no es luz, ya no es fuego. Y eso. Ahora ya lo hemos matado y tenemos la opción de quemarnos a nosotros mismos para que todo sea luz otra vez. O el final que voy a elegir yo, que va a ser este. No, no me voy a quemar, que se jodan, que estén sin luz. Me voy a convertir en el señor de la oscuridad y me chupan la polla. Su Alteza, eh. Cuidado, me voy a quemar yo, hombre. No me gusta la playa, me voy a quemar. Anda. Que el mundo se cubra la oscuridad. Qué guapo. Bien. Uy. Tu puta madre y su luz. Ella sí que va a dar. Estos muertos, hijo de gran puta. Chúpame la polla por debajo del culo, que te gusta. Como el tío de ayer del vídeo. Como el tío de ayer del vídeo, Javi. Naget, eh. Me da mica. Ya he perdido una apuesta. No confiabais, no confiabais en que era tan bueno como pasarme esto a la segunda. A la segunda, el jefe final, eh. No le... Mira cuánto chino, mira cuánto chino, mira cuánto chino. Seguchi Nishi. Ok, uy, ahora. To, uy, go. Pero cómo te gusta, eh, Javi. Voy a dejar los créditos, por yo que sé. Para que sean dos horas de directo, que si no me da toca. Ya, macho. En fin, eh. Así estamos. Pum. Porque este chaval se sabe el lore de los souls. Y eso merece un respeto. Te doy el poder, Javi. Díselo, díselo, díselo. Diles que el bloodbord va de sangre de menstruación, díselo. Tú y yo lo sabemos, ellos no. Vale, hay quien quieras. Tengo espada. Tienes espada ahí en el chat también. Tú más que espada eres de alabarda, eh. Eres un poco alabardero. Los voy a forrar. Hacia el manus a que intento, me lo pasé. A la tercera o así, ¿no? A la cuarta. Joder, que de gente ha hecho este puto juego, ¿no? ¿Dónde está mi yaz aquí? Que yo lo vea. Tiene que estar por aquí, ¿no? Al final, supongo. Pues arrancame esta. Pum. Venga, chaval. Espabila. En Rumanía, una presentadora de televisión en vivo fue atacada por una mujer desnuda con una piedra en las manos. ¿Y qué pasa? Que hay de raro ahí. No lo entiendo. Vale, ya no, te voy a ir hasta arriba y te lo he quitado yo también, eh. Por graciosa. ¡Olé! ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! Pues ya estaría. Y ahora empiezo otra vez de cero. Que este es el New Game Plus que se llama Empiezas con todo lo que tienes. Lo del principio del todo y tal. Pues empiezas igual, pero con todo lo que tenías de la partida anterior. Metiendo 700 de daño al principio de un juego. Que siempre está bien. ¿En cuántas horas me he pasado yo esto? ¿En cuántas horas me he pasado yo esto? 16 horas, no es mucho la verdad. Está bien. Pues mañana creo que voy a empezar Dark Souls 3. Que es para la gran mayoría de gente el mejor. Para mí el mejor, yo creo que lo mejor es Bloodborne. Y el que más me gusta es este, el que me acaba de pasar. Así que... Venga, chavalitos. Un saludito. Hay tres. Está Dark Souls 1, 2, 3, Sekiro, Bloodborne y Demon Souls. ¡Qué tostón! María, ¿puedes banearle, porfa? Te podría banear, pero... Mira, una excursión temporal te vas a llevar. ¡Pum! 600 segundos sin hablar, por tonto. Venga, te lo quito. Te puedes meter con mi madre. Con mis muertos. Con mi familia. Pero... Con los Souls o con Naruto, no se tocan. No toques a los Souls, que los tengo tatuados, eh. Cuidado. El lobito ese que maté, no vuelvo a ver este canal. Que era broma, hombre. Pero, cabrón. A ver, eso. La próxima... Mañana empiezo el 3. Y... Después de ese, el Demon Souls. Que es el orden cronológico de los que han salido. Y después a lo mejor me empiezo el 2, que es el que menos me ha gustado. Pero bueno, eso. Que... Gracias por pasaros, chicos. Ya hablaremos. Mañana hablamos, Tapia. Cere con tus mods. Venga, anda. No te enfades. Mira, de hecho... Gracias. Gracias. Gracias.